Antes de nada, acuérdate de suscribirte al canal para ser un leoncito de corazón y no te olvides de activar la caca campanita para no perderte ni un vídeo. También puedes dejar tu like y seguirme en mis redes sociales para estar al loro de todo. Ahora, disfruta del vídeo. Y... Hello people, yo os traigo a todos vosotros un gameplay de Minecraft en la serie de Prison Escape en Minecraft. Y antes de nada, quiero pedir para este vídeo una meta de 5.000 pedazos de likes, 5.000 likes de todo el mundo ahora mismo. Quiero que reventéis el mundo, la vida y todo a likes por este vídeo tan épicamente épico que tenemos de todos los Sonic presos. Así que, ahora que le habéis dado a like, que yo confío plenamente en ello, podéis suscribiros al canal. Todo el mundo ahora mismito a suscribirse ahí, pim, pom, pom. A suscribirse tanto al mío como al de mis amigos, que estará en la descripción. Y hoy, amigos, os voy a suscribir, atentos, eh, pa, así. Haciendo así, con el, pa, con un cabecezo, hacéis, pa, en el móvil, donde estáis viendo el vídeo, hacéis, pa, suscrito, pa, campeonita activada. Y, pa, todo con la cabeza. Así que, ahora que está todo dicho, preparaos, guardias, porque voy a... Toma, 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 porque voy a salvar a mis amigos Sonic. A ver, tú, a tu casa, tonto. Allá voy, vale, a ver, si se abre la palanguita, si se abre... ¡Ahí, vale! He escapado ahora a salvar a mis... Oh, si esto está abierto. Amigo, eh... ¡Sonic clásico, amigo! ¡Ah! ¡Sonic clásico, que tenías abierto! ¡Hala, pasa, siéntate con nosotros! Ah, 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 vale, ¿qué sucede? Bueno, chicos, como iba diciendo, el plan, atacamos por detrás, siempre hay que atacar por detrás, y cuando menos lo esperéis, pla, lo soltáis todo, ¿vale? Pero, ¿os ha quedado claro? Por detrás, y con fuerza, siempre con mucha fuerza. ¿Qué quieres? ¿Alguna duda? Eh, sí, eh, Sonic clásico, que son muñecos. Chicos, ¿habéis oído eso? Muñecos, os trato de muñecos, increíble. Pero, que sí que son muñecos, ¿no ves que no se mueven? ¡Tenemos que escapar! Oye, que no somos muñecos. ¡Calla, tonto! ¡Tenemos que escapar! A escapar, claro, tenemos que escapar una vez hayamos hecho la misión, porque chicos, recordad, siempre por detrás, ¿vale? Es muy fácil, muy rápido. ¡Sonic clásico! ¡Nos piramos! ¡Y ya está! Vale, chicos, me tengo que ir con este tonto. ¡Eso! Le dejo el cargo a Batman, ¿vale, Batman? Vale. Venga, Batman, tonto, ahí te quedas. Vamos, Sonic clásico, tenemos que salvar al Sonic normal y ya estaremos todos. Les cierro la puerta porque soy un troll. ¡Ay, vamos! ¡Upo! ¡Pah! Aquí está, el Sonic normal. ¡El de toda la vida! ¡Sonic normal! ¡Sonic normal, te explico el plan! Vale, entramos por detrás, ¿de acuerdo, Sonic normal? Sí, ¿vale? Perfecto. Oye, Sonic, ¿qué haces en la plancha? Eh, a ver, estoy en la plancha porque, o sea, básicamente, las tecnologías están abriendo un nuevo camino. Antes yo estaba, pues, ya sabes, perdido por la Mega Drive, por la Sega y ahora pues estoy surfeando en internet. A ver cómo surfea sin plancha, tonto. Venga, vamos, tenemos que escapar, amigos. El team Sonic, eh, Sonic clásico, todos los Sonic. ¿Te lo sabes, Sonic? Oye, pero cuando dices Sonic, ¿quién es Sonic y quién es Sonic? Él es Sonic, yo soy Sonic y tú eres Sonic. Vale, entonces, él es Sonic, tú eres Sonic y yo soy Sonic. Sí. Vale, pero cuando alguien diga Sonic, ¿quién responde? Pues Sonic, ¿quién va a responder? Pero si tú eres Sonic y yo soy Sonic y él es Sonic, ¿qué Sonic soniquea? Vamos a hacer un simulacro, ¿vale? Vale. Voy a hacer una voz como que no está. Una voz, eh, en off. Perfecto. Din, don, din. Por favor, Sonic, acuda a caja. Vamos a caja. Din, don, din. Vamos, vamos. Vale, pero ¿qué es Sonic? Ese o yo. No, yo. ¿Tú o quién? O sea, yo soy Sonic y tú eres Sonic. ¿Y yo Sonic? Ah, vale, yo soy Sonic. Claro, pero tú eres Sonic y yo Sonic. Vale, vale, vale. Porque si tú fueras Sonic, yo no sería Sonic. Soy Sonic y tú eres Sonic. Vale, ¿y la PlayStation 4 de qué marca es? De Sonic. Vale, pero ¿del Sonic clásico, del Sonic normal o del Sonic... ¡Pum! Mira, por ejemplo, yo vengo aquí, ¿no? Y cierro la puerta, digo. Le he cerrado a Sonic. No, porque se ha jampado. No, pero claro. Me pongo yo dentro. Audiencia nacional, Sonic a los juzgados. ¿Quién va? Pues Sonic. Tú, no. Vale, Sonic, vale. Vale, Sonic, vale. En la cárcel, ya está, ya está. No, no, ya está, ya está. Ya está, ya está. En la cárcel. Ya está, venga. Andorrita, Andorrita, vamos, Andorrita. Pero, amigos, chicos, que yo soy... Soy el más alto. ¿Cómo? Que soy Sonic. Soy el más alto de los tres. Tengo que salir. Exacto, para que quedes bien dentro de la teta. Y Sonic clásico es el más viejo y tú eres el más azul. Entonces yo duermo, ¿no? Porque soy Sonic. No, porque tenemos que escapar de la prisión. ¿Pero quién escapa? ¿Sonic, Sonic o Sonic? Sonic, Sonic y Sonic. Vale, pero es que yo soy Sonic. Yo no soy Sonic. No, tú no eres Sonic porque eres Sonic. Sonic, Sonic, Sonic. Pero vas diciendo que soy Sonic cuando yo soy Sonic. Yo soy ningún Sonic, 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 Sonic. Silencio. Ya sé cómo hacerlo. ¿Cómo? ¿Quién de los tres está con Amy? Yo. 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 Vale. ¡Nos ha traicionado! ¿Cómo? ¿Quién tiene un amigo que es un zorrito de dos colas que se llama Tails? Yo. ¿No? ¿Yo? A ver. Yo que soy Tails. A ver, escúchame. A ver, vamos a ver. A ver. ¿Quién tiene el 48 horas más alto? Yo. 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 Bueno, vámonos, anda. Ya sé. Tengo la solución, chicos. ¿Cuál? ¿Quién de los tres se droga? Yo. Yo. Vale, ya está. Ala. ¡Viva! Vamos. Acabemos con los guardias. El amor de mis suscriptores. ¡Oh! Ay, Dios mío. Los Sonic ahí peleando juntos. Nunca pensé que vería esto. Oh, Dios mío. La verdad. Es un momento épico que quedará para la posteridad. Todos los Sonics juntos. Todos los Sonics. Para la millonaridad de visitas. Todos los Sonics dándolo todo por un mismo fin. Escapar de la prisión. Vamos. Pero ¿lo damos todo de Sonic o todo de Sonic de los Sonics? De los Sonics. No, pero no, Sonic. Sonic, te has pasado. Te pide las disculpas a Sonic. Lo siento, Sonic. A Sonic. Pero yo tengo una duda, entonces. ¿Qué duda tiene Sonic? Si los tres somos Sonics. ¿Sí? ¿Quién es Sonic? Yo. ¿Y si tú eres Sonic? ¿Por qué yo soy Sonic y él es Sonic? Espera. Hay un farsante en nosotros. O a lo mejor todos somos farsantes. No, porque uno es Sonic. No, a lo mejor Sonic es un guardia que hemos matado. No, porque entonces habría ido... A lo mejor nosotros somos guardias. No, porque yo soy Sonic. Chicos, ¿qué os parece si escapamos y hablamos de esto en el poblado? No sé cuántos minutos quedan. Venga, vámonos. A luchar, amigos. Todos juntos. Qué poderío. Qué clase. Qué majestuosidad. Qué fuerza. Podemos romper un hito y inceder. Vamos arriba, amigos. Todos juntos. ¿Cómo subimos? Luchamos por el mundo. Siempre arriba. Me encanta, Dios mío. Siempre arriba. Eggman cuando vea esto va a flipar. ¿Pero qué, Eggman? ¿El tuyo y el mío o el suyo? No, no. Solo hay un Eggman. Igual que solo hay un Sonic. ¡Oh! Ya, pero es que yo soy Sonic. Tú eres Sonic. Tú luchar. No, porque tú no eres Sonic. Yo soy Sonic. No, yo soy Sonic, chico. No, tú eres... No, tú pones Sonic. Eres... Ah. Chicos, tengo la clave. Sonic the Hedgehog. ¿Cuál? Tengo la clave de descubrir quién es el Sonic verdadero de nosotros. Dinos. Espera, vamos a acabar con estos tontos. ¡Tontos! ¡Guardios! 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 ¡Dinosla! Solo un Sonic puede detectar el verdadero anillo. Entonces, si yo pongo anillos por aquí... Ajá. Solo uno de nosotros irá por los anillos. Esto es así de fácil. ¡Yo! No, yo. Estoy yendo por yo. Bueno, ¿es este claro que no? Se ha quedado quieto. Ese es tonto, ¿eh? Te voy a hacer así. Te voy a reventar así. Tonto, sí. Te voy a hacer... Hombre, yo. Mira. Solo una... ¿Qué? ¿Qué? Yo ya los he recogido. Lo que pasa es que soy tan rápido que no lo habéis visto. Mira, verás. ¿Ves? No. Miente. ¿Ves? Miente. Miente. ¿Cómo que miento? ¡Mira esto! ¡Miente mucho! ¡No! ¡Mira esto es más rápido! ¡Toma eso, anillos! ¡Tonto, ala! Nos vamos de aquí. Oye, Sonic. Aquí es más rápido, ¿eh? Oye, Sonic. Sonic se ha vuelto loco, ¿no? Sonic. Sí, Sonic. Mira, mira, mira. Aquí es más rápido. Mira, mira, mira. Está un poco crazy, fu. Nada, Sonic. Mira, mira, mira. Sí, sí, sí. Muy bien, Sonic. No, no. Si me parece fenomenal, amigo. Sonic, venga. Vamos a escapar. ¿Qué te parece si saltamos todos juntos y olvidamos quién es Sonic para luchar por el mismo fin? ¡Choooo! ¡Rebolillo de Sonic! ¡Chicos! ¡Pro! Tenemos que llegar al pueblo. ¡Claro! Pero primero hay que acabar con los guardias. ¡Tómalo! Sí, cómo solucionar esto. Power of Sonic. Sonic. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Sabes cuál es mi móvil? El Sonic Xperia. ¡Ah, yo tengo un guapo. ¡Wow! ¡Vamos, chicos! El último guardia. Demostrémosle quién es Sonic. ¡Apone! ¡Viva Sonic! ¡Choooo! ¡No te metas con Sonic! ¡Choooo! ¡Eso! ¡Toma! ¡Te soniqueo por aquí y por allá! ¡Pim, pam! ¡Toma, Sonicitos! ¡Choooo! ¡Uuuh! ¡Praco! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Venid! Vale, vale. Lo hemos conseguido. Vale, pero escucha, escucha. Mira, voy a llegar al lado y volver y no un sentimiento. ¡Tres, uno, mira! ¡Voo! ¡He llegado! ¡Vuelvo! ¡Perfecto, amigo! ¡Qué, qué, qué! ¡Chicos! ¡Qué! ¡Se como a averiguar quién de nosotros es Sonic! ¡¿Cómo?! ¡Seguidme! ¡Vamos! Vale, sigámosle. ¡Vale! ¡He llegado al pueblo! ¡Vuelvo! Ese creo que es el Sonic camello, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Chicos, tenemos que reunirnos aquí! ¡Vamos, rápido! ¡Vale, rápido! ¡A la casa de Sonic! ¡Lo estoy reuniendo! ¡Vale, rápido! ¡Chicos! ¡Solo hay una forma de averiguar! ¿Quién es Sonic? ¡Es cierto! ¿Estáis listos? ¡Hazlo! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¿Qué hace? ¡Sonic, tengo miedo! ¡Este Sonic es raro! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.